Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva miniserie que vamos a hacer de estos chicos, estos fueras de serie, esta gente de Team Queso, que bueno, que se han hecho unos plenacos en la Liga Internacional de Clanes, en la League, y bueno, como hemos tenido oportunidad de emitirlos en el canal, les doy desde aquí muchísimas gracias a ellos, a estos chicos, por dejarme usar estas imágenes para hacer vídeos cortos para el canal y poder tener una recomendación. De estos chicos de Team Queso, que bueno, que tanto están en el todo ahora mismo y que tanto estamos todos pendientes de ellos y bueno, y aquí lo tenemos, vamos a hacer vídeos de 4 plenitos de cada uno, hemos emitido una guerra de ellos, luego el viernes, les vuelvo a recordar que el viernes día 11 tenemos otra guerrita de Team Queso aquí en el canal, también de la Liga Internacional de Clanes, o sea que bueno, aquí les quiero ver a todos apoyándoles. Pero fíjense, fíjense la diferencia entre unos jugadores y otros, cómo usan las caminatas de la reina, cómo la caminata de la reina hace el ataque más importante, hace una primera incursión increíble para que luego la segunda parte de los híbridos sean más solventes que solventes, o sea, es que es impresionante cómo mete la reina donde quiere, cómo se carga la reina enemiga, cómo se ha cargado el altar del centinela, cómo se ha cargado todas esas cositas de ahí, se ha cargado el castillo enemigo, bueno, bueno, bueno. Increíble, Juliana por parte de Team Queso, ahora mismo están en el clan de Armita Queso porque ahí es donde hacen las guerritas de los campeonatos, ya que en Team Queso, bueno, pues estarán pendientes del tema de la final de Alemania y todo eso. Y bueno, pues muy bien chicos, muy bien, fíjense, fíjense la caminata de la reina, cómo sigue, cómo sigue avanzando, se va a cargar también, ahí usamos el hechizo de salto, incorporamos a la reina, se va a llevar incluso hasta el águila, se lo va a llevar todo, se lo va a llegar todo. Tira la parte del ataque, tira la segunda parte del ataque, lo del avalú, lo tira por la parte de las doce y tira ahí unos globitos acompañados de los sabuesos, acompañados de centinela en modo aéreo y bueno, vamos a ver, lo que hace falta es que ese ayuntamiento se convierta en defensa, ya se convierte en defensa. Llegan los globitos, usamos la habilidad del guarden y bueno, increíble, increíble cómo solventamos la bomba esa gigante, ahora usamos el stone en lamen acompañado por otros sabuesos. Por la parte de las nueve de la aldea, seguimos bajando para abajo, formidable chicos, hay que ver estos plenos, no se los pierdan, ninguno de los cuatro plenos que vamos a poner, porque vamos a aprender mucho de ver a estos chicos cómo hacen, fíjense con qué facilidad, con qué facilidad planean y ya les digo que Sonia de Frente Camaleón, porque fue una guerrita que tuvieron Team Queso contra Frente Camaleón, Sonia tiene aldeas muy muy buenas, Sonia es una muy buena amiga, es la líder de Frente Camaleón y bueno, la verdad que los de Team Queso estuvieron muy muy finos, de 15 aldeas, plenaron 10 aldeas ese día. Entonces bueno, pues la verdad que gracias a eso, pues tenemos oportunidad de tener plenitos para traerlo, para que todos nosotros disfrutemos de esta gente que son de otro planeta, como digo en la miniatura, que son de otro mundo, fíjense la solvencia del ataque, como todavía el Stone en Lamer sigue sin abrir, sigue sin abrir porque es que le ha sobrado Stone en Lamer, le ha sobrado globos, le ha sobrado todo, 96%, 97% Yuliana, grande ataque, felicidades, muchas gracias por traernos estos detallazos. Y bueno, y ahora aquí tenemos a Cuevas, aquí tenemos a Cuevas, señor, aquí tenemos a Cuevas, Cuevas empieza por la parte de las seis, empieza con una incursión, tira un Baby Dragon para el tema del funnel y por ahí la reina con sus sanadoras, va a seguir haciendo estragos, va a seguir subiendo, luego por lo que, si no recuerdo mal, corta con el rey el tema del funnel por la parte de arriba, por la parte de las nueve, para que la reina se meta en ese compartimento y desde ahí tenga opción a llevarse a la reina enemiga, se va a llevar el águila, se va a llevar todas esas defensas, se va a llevar incluso la torre infierno, esa que está en multiobjetivo de la parte de las nueve, o sea, la incursión hace más de la mitad del ataque, más de la mitad del ataque, esto es lo esencial, y bueno, y siempre mantenemos a la reina viva antes de tirar la segunda parte de los híbridos, siempre, muy importante, ¿para qué? para que la reina siga ayudándonos con el tema de la limpieza, siga ayudándonos con el tema de tanquear defensas, siga ayudándonos con el tema de reventar defensas, y bueno, fíjense, fíjense cómo aguanta todavía el hechizo de salto, cómo lo usa para que el tiempo del salto esté ahí, ahí lo tira, ahí lo tira mismo, usa ese hechizo de salto, compartimenta esos cuatro compartimentos ahí, sale de las tropas del castillo, tira el veneno, el veneno está solventando el tema de los esqueletos que crean las brujitas, en cuanto mueran, bueno, las brujitas van a ser cosas aparte, en cuanto nuestra reina las coja como objetivo, tienen un ballestazo, un ballestazo las quita, nos llevamos el águila, seguimos avanzando, la reina sigue avanzando, se va a llevar de todos modos el almacén del Ixir, va a usar el salto, se va a llevar dos antiaéreas, se va a llevar la torre infierno, un multiobjetivo, no se puede llevar más, es que no se puede llevar más, entonces, bueno, lo tenía tan clarísimo, que bueno, empieza con la parte, con la segunda parte del híbrido, con la parte del avalón, tira el stone en la mente, tira los aguesos, tira los globitos por la parte de las tres, que van a ir subiendo directamente hacia la zona donde está ese ayuntamiento, la reina ven, sigue viva, la reina sigue viva, se va a poner con la torre infierno un multiobjetivo, también se la va a quitar del medio, es que le ha quitado los objetivos más esenciales, para que no sufran daño nuestro globo, para que no sufran daño nuestros aguesos, y fíjense la cantidad de globos, la cantidad de globos que quedan vivos, la reina todavía sigue viva, como lo que les estoy diciendo, tiramos la habilidad del guarden, ahí hemos usado un hechizo de velocidad para que los globos llegaran rápido a ese ayuntamiento, derrumban el ayuntamiento, la habilidad del guarden, como sabemos, nos da unos segundos de inmunidad, lo cual hacemos que los globos no sufran el daño que deja la bomba del ayuntamiento cuando se destruye, y bueno, pues es increíble, huevitas sigue por ahí abajo, bueno, perdonen por la confianza de lo de huevitas, pero es que me sale, me sale, y ahí tenemos los globitos, siguen subiendo, nada más nos faltan las tres torres estrellas de la parte de las doce, y bueno, y el ataque, como les estoy diciendo, muy, muy solvente, un plenazo, sí señor Cuevas, muchas gracias por traernos estas maravillas de ataques, madre mía, madre mía, madre mía, fíjense la de globos, abuesos, todo lo que ha sobrado la reina, y la importancia de la caminata de la reina, ya lo que decimos siempre, somos muy pesados, pero es que es verdad, es que es verdad, bueno, ahora tenemos a Nemesis, ahora tenemos a Nemesis, el uno, el uno de los, de los de Team Queso aquí en esta guerra, sí señor, tiramos un, un PK por la parte de arriba, por la parte de las nueve, haciendo la limpieza, dirección hacia las doce, y luego tiramos el rey bárbaro, haciendo limpieza hacia la zona de las seis, y ahí para que la reina, usamos el hechizo de salto, la reina lo use, estas reinas son de otro planeta, también, hay muchas veces, bueno, de que hacemos esto por ejemplo, y la reina, bueno, pues decide acompañar al rey, irse por la parte de abajo, dirección hacia las seis, pero bueno, la reina ahora ha hecho lo que queríamos, ha hecho lo que queríamos, tenía calculado muy bien el funnel, la reina ha usado el hechizo de salto, se mete en ese compartimento, y desde ahí, pues bueno, saca el castillo enemigo, saca los objetivos primordiales, para luego, vamos, ahora venimos ahí con un ataque híbrido, una primera incursión, King Wall, una caminata de la reina, acompañada con los montapuercos, sale castillo enemigo, tiramos un sabueso, usa un sabueso, un esbirrito, el esbirrito, bueno, para que los esbirros que ha creado el sabueso del castillo enemigo, estén pegando a la sanadora, pues nos ayude, para que la sanadora no nos muera ninguna, sigue la reina, sigue la reina, la reina se pone con la reina enemiga también, desde ahí va a tener rango, se carga la reina enemiga también, se ha cargado castillo, se ha cargado todas esas defensas que habían en el compartimento por la zona de las nueve, y ahora, bueno, pues hemos tirado el stone el damen, el stone el damen acaba de reventar, sale unos montapuercos, y ya tiramos la parte, la segunda parte del híbrido con los montapuercos, y como les decía antes, mueve la importancia de que la reina no se haya muerto antes de tirar los montapuercos, sí señor, ahí vienen los montapuercos, el castillo, el ayuntamiento se activa como defensa, lo cual los montapuercos, como son defensas y van a la defensa, se van a por ellos, tiramos la habilidad del guarden, damos inmunidad a esos montapuercos, y los montapuercos siguen avanzando, tiramos un hechizo de furia que teníamos ahí en el repuesto, teníamos otro hechizo de curación, y los montapuercos siguen subiendo, dirección hacia las doce de la aldea, limpiándose todos, sin dejarnos ninguna defensa por ningún lado, qué bueno también, qué bueno que los montapuercos se nos vayan en grupo, que no se nos hagan en dos grupitos, porque así cuando tiramos las curaciones, están el mayor tiempo posible, el mayor número posible de montapuercos dentro del rango del hechizo de curación, y van dándole sostén y van estando todos llenos. Fíjense otra vez qué solvencia de ataque, cómo le ha sobrado un montón de montapuercos, ahora los montapuercos se pondrán con los esqueletos, que son los esqueletos que los traemos en la espalda como siempre, vienen todo durante todo el ataque, dando guerra, y bueno, Némesis, qué decir de ti, qué decir de ti, plenazo también, plenazo de Némesis, sí señor, muchas gracias por traer estas genialidades, estos pedazos de ataques, que tanto nos falta mucha gente como yo para aprender, me hace falta seguir viendo muchos y muchos y muchos, por eso digo que esta miniserie, bueno, pues, tensela pendiente porque no tiene desprecio, o sea, es una miniserie que tenemos unos plenazos, y bueno, nos puede dar muchísimas ideas de cómo hacer nuestros ataques, tanto en Clan Warly, como en torneos si estamos, como donde queramos, si queremos seguir aprendiendo, tenemos que aprender de los grandes, y por eso quería traer esta miniserie. Bueno, aquí tenemos el Vivi Dragon, el Vivi Dragon nos enfrentamos con el Vivi Dragon del Castillo, enemigo, tiramos el hechizo de veneno, el Vivi Dragon va a seguir avanzando, si no recuerdo mal ahí, el Vivi Dragon se va a morir, y la incursión viene por la parte de arriba, viene por la parte de entre las 9 y las 12, ahí tiramos un golem de hielo para que empiece a tanquear, y venimos, bueno, con una primera incursión, seguida de 39 montapuercos, ahora venimos con montapuercos a full. Bueno, usamos el hechizo, fíjense qué detalle, fíjense qué detalle, cómo ha usado el hechizo de congelación para congelar esas tropas, para que los rompemuros llegaran al muro, y abrieran hueco de nuestra reina, se metieran en ese compartimento, se limpia ese compartimento, se pueda llevar la reina enemiga, se lo pueda llevar todo, o sea, es increíble, increíble cómo lo tienen calculado todo, milimétrico, la reina va a acabar con la torre infierno, todavía mantenemos la habilidad de la reina, la estamos aguantando para poder enfrentarnos a la reina enemiga, ahora venimos el tú a tú con la reina enemiga, le damos dos golpes, estamos todavía con la rabia, y bueno, y nos hemos cargado la reina enemiga, nos hemos cargado el castillo, nos hemos cargado todo, empieza la primera incursión, o sea, la segunda incursión con los montapuercos, tiramos un hechizo de terremoto para activar ese ayuntamiento, cómo lo tienen calculado, todo lo que le va a hacer falta, hechizos, los no hechizos y todo, tiramos la habilidad de guarden, y fíjense, hemos solventado la bomba del ayuntamiento, y un doble conjunto de explosivos ahí, que teníamos también grande, los montapuercos, sin embargo, en vez de venir en un solo grupo, venían más dispersos, pero al final, poquito a poco, se van agrupando, lo cual nos viene mejor, tenemos todavía dos hechizos de curaciones, dos hechizos de curaciones, y nada más, nos falta la parte de la zona de las seis de la aldea, sí que es verdad que hay mucho daño, pero con dos curaciones, bueno, con los anti de montapuercos que tenemos todavía con vida, otro ataque solvente de José, bueno, José otro crack, otra máquina, qué decir de ellos, qué decir de ellos, increíble, siguen bajando estos montapuercos, y bueno, nada más que disfrutar de los plenos, disfrutar de los ataques, disfrutar de cómo lo hacen los grandes, y bueno, intentar, intentar estar a su nivel, intentar por lo menos intentarlo, por lo menos intentarlo, y vamos allá con ellos, llegan los montapuercos, ya no nos teníamos tantos montapuercos, hemos pasado de eliminar el castillo enemigo, tenía un sabueso, bueno, el sabueso para el tema de los montapuercos no nos influye mucho, porque el sabueso es muy lento, va haciendo poco daño, ya hemos eliminado todas las defensas, ahora nos falta nada más que el mero trámite, esto como que decimos que es la zona de la limpia, y bueno, limpiamos todo, 96%, nos faltan esos dos almacenes, y con esto José acaba con su pleno, muchísimas gracias José por estos detallazos, y bueno, ya hemos puesto cuatro repeticiones, tengo más repeticiones también de esta misma guerra, entonces bueno, seguiremos trayendo más vídeos de estos, de cuatro plenos de estos crack de Team Queso, muchísimas gracias por dejarme hacerlo igual, como les estoy diciendo, y bueno, y si quieren que sigamos trayendo plenos de estos, ya saben, apóyenme, déjenme el like, díganmelo en comentarios, y bueno chicos, que pasen buen día, que pasen buen día, disfruten, muchas gracias a todos por estar ahí siempre, gracias. Gracias.